La planta tratadora de aguas residuales de Atapaneo recibe el 60% de las aguas negras de la ciudad, por lo que su tecnificación era urgente de acuerdo a lo que explicó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. La inversión de casi 2 millones de pesos ayudará a tener más agua en Morelia, atender la demanda de los campesinos con el abastecimiento del vital líquido para sus cultivos y de paso mejorar las condiciones ambientales al entubar el agua que ya fue tratada para evitar se vuelva a contaminar. Por eso, en el caso de Morelia, ya tenemos el agua, ya tenemos la línea de conducción que va a llevar el agua tratada a los campos, a la zona agrícola de Charo, Álvaro Obregón, Tarímbaro. La obra se encuentra a un 99% de su construcción y solo falta el 1% de la voluntad del municipio de Morelia para que den los permisos y conectar las tuberías a la planta para que lleve el agua tratada a los cultivos. Son más de 30 kilómetros donde ya se colocaron los tubos para llevar el agua tratada a los módulos de riego. A decir de Ramírez Bedoya, se hizo un canje del vital líquido con los campesinos que son los dueños de la presa de Coincio. Ellos ceden más agua para la zona poblada de la ciudad y se les recupera con el mismo líquido que ya pasó por un proceso de limpieza. En este croquis nos encontramos con la mano izquierda, a su mano izquierda está la planta tratadora, la captación donde actualmente ahorita estamos construyendo la captación y se generaría, esta línea ya está construida, bueno te los voy a pasar los detalles, llegan a los módulos, es una línea principal, son dos tuberías, 38 kilómetros, son dos de 19 kilómetros, llegan a las zonas de riego y se entregan ahí a esos módulos. Lo siguiente, es una inversión de 198 millones 931 mil 554.77 pesos, es una obra de 38 kilómetros de tubería como lo había comentado, dos líneas de conducción de 19 kilómetros con capacidad de 400 litros por segundo cada una, el avance un 99% y la obra será terminada en estos 15 días próximos. Con estas acciones se busca que Morelia tenga garantía de agua por más tiempo, ahorra de energía así como evitar la sobreexplotación de pozos. Los cultivos también tendrán beneficios, pues ya no serán regados con aguas negras y podrán aumentar su producción al tener tecnificados o sistema de agua. Además, el conjunto de estas obras tendrá un impacto directamente en la recuperación del lago de Cuixeo. Informo para Noti13, Margarita Reola.